El sistema quintanarroense de comunicación social cobra hoy plena vigencia jurídica. Adquiere el carácter de institución pública que no tiene otro fin más que el de servir lealmente a todos los quintanarroenses, especialmente quienes más necesitan de la comunicación como medio para acceder al desarrollo. Hoy que el vigoroso Estado de Quintana Roo levanta con el sistema quintanarroense de comunicación social los acentos de su propia voz, en una acción de gobierno limpiamente democrática, emprende la ambiciosa pero legítima tarea de emplear esos modernos recursos para descubrir y contribuir a perfilar su rostro más verdadero. El que trazó en el pasado sus primeros rasgos al impulso de la creatividad milenaria de nuestros ancestros indígenas. Gracias. 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 de Quintana Roo tiene preparado para ustedes un programa especial que puede considerarse como el resumen de un año de esfuerzo y trabajo. Así es, hoy, 5 de febrero de 1986, el sistema quintanarroense de comunicación social cumple un año de haber sido decretado como organismo descentralizado del gobierno del Estado. Quizás usted piense que el sistema de comunicación social nació como algo improvisado. Sin embargo, ha sido necesario el esfuerzo de mucha gente, proyectos, planes, hombres y mujeres trabajando para usted en este sistema quintanarroense de comunicación social que además es pionero en el país. Por eso quiero invitarlos a que nos conozcan un poco más, a que sepan qué es el sistema quintanarroense de comunicación social el día de hoy, que además cumple un año de haber sido decretado como organismo descentralizado del gobierno del Estado, como ya les dije, y que además esperamos contar con su amable compañía, con su preferencia a lo largo de muchos años más. Nuestro sistema de comunicación tiene como objetivos inmediatos elaborar, producir y transmitir programas que promuevan el desarrollo del Estado, sus bellezas naturales y turísticas, así como su historia y manifestaciones artísticas y culturales, además de difundir las acciones y obras de gobierno. Todo esto con el fin de estimular la conciencia cívica para fortalecer la identidad de los quintanarroenses y propugnar por la integración social y política de Quintana Roo. Es de admirarse que la reglamentación del sistema quintanarroense de comunicación social fue publicada por el periódico oficial después de haber sido sometida a juicio su establecimiento, en el cual los representantes de todos los partidos votaron unánimemente. Al momento de nacer nuestro sistema, la televisión ya funcionaba. Fue debido al esfuerzo de un grupo de personas interesadas en el ramo, quienes descubrieron la importancia que nuestro Estado tiene. Plantearon su inquietud al Ejecutivo Estatal, obteniendo una aprobación inmediata. Para poder salir al aire, fueron necesarios muchos estudios, en los que se ponía de manifiesto que Quintana Roo, por su situación geográfica, por el auge turístico y por su lejanía con el centro de la República, representaba un foco de influencia extranjera. Esto es muy sencillo de comprobar. ¿Se ha dado usted cuenta de la cantidad de cosas que tiene en su hogar manufacturadas fuera de México? Es muy probable que usted, más de una vez, haya sintonizado alguna estación radiofónica que transmite más allá de nuestras fronteras. O bien, ¿cuántas personas nos encontramos en la calle que, en el colmo de la tontería, se avergüenzan de nuestras raíces? Sí, les da pena afirmar nuestra descendencia maya. Y eso no es otra cosa que la manifestación de una gran influencia de tradiciones y costumbres, que no son nuestras. Otra cosa que dejó entrever la investigación referida, fue la diferencia que existe entre los quintanarroenses de acuerdo a su situación geográfica. Es decir, lo distinta que es nuestra forma de vida en las tres regiones del estado. Tenemos, por ejemplo, que la gente del norte tiene una forma de ser un tanto cuanto distinta a la de la franja fronteriza o de la zona maya. Todo esto nos mostró la necesidad de instrumentar formas de comunicación diferentes para cada zona y que a la vez unifiquen a Quintana Roo. Un detalle más que se pudo poner de manifiesto fue el hecho de que nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestra forma de ser se están transformando poco a poco, al mismo tiempo que se pierden ritos que por siglos acompañaron a nuestros antepasados. Y muchas cosas más surgieron de estas investigaciones que dieron un perfil completo de lo que es nuestro Quintana Roo, su cultura, su gente, su geografía, su producción, su economía. En una palabra, todo lo que nos conforma. Bueno, pero se preguntará usted, ¿y eso qué tiene que ver con el sistema de comunicación? Pues mucho. Para poder lograr una comunicación efectiva, es necesario saber con quién y en qué condiciones nos estamos comunicando. De todo esto se pudo observar cuáles eran nuestras necesidades y qué tópicos se deberían de tocar para poder llegar a usted con mayor eficiencia. Una cosa más, también de suma importancia, es el hecho de que nuestro estado lo conforman numerosas personas que vienen de otras partes del país. ¿Cómo lograr que toda esa gente se sienta quintanarroense? Es así como nos pudimos dar cuenta de la enorme tarea que teníamos a cuestas. Contando ya con esta valiosa información, se iniciaron las producciones de televisión, saliendo al aire por primera vez hace ya 22 meses. Muchas experiencias se obtuvieron de esas primeras transmisiones. El contacto con la gente fue siempre una constante y se pudo ir perfeccionando la idea hasta que el 5 de febrero de 1985 se establece el nacimiento de un sistema de comunicación social que abarcaría diferentes medios, como son televisión, radio, prensa, audiovisuales y conferencias, cine y un instituto de opinión popular. A la fecha contamos ya con dos estaciones radiofónicas, XECCN Radio Caribe, que transmite desde la ciudad de Cancún y la otra, XESTL Radio Chetumal. Además, contamos con 10 series semanales de televisión, cuya señal es difundida en las ciudades de Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, Cancún y nuestra capital, Chetumal. A lo largo de este año hemos obtenido logros muy importantes. Ya contamos con dos estaciones de radio y en materia de televisión estamos en contacto con usted una hora cada día. Muchos y muy variados han sido los temas abordados por el sistema quintanarroense de comunicación social, esto tanto en radio como en televisión. Tenemos entonces que nuestros programas lo mismo versan de historia como de problemas sociales o de notas de actualidad, siempre con el objetivo de lograr que usted esté en constante comunicación con nosotros. Y esa precisamente es una de nuestras principales satisfacciones. El hecho de que en alguna de las salidas del equipo de producción lo encontremos a usted y entonces nos platique lo que le gustaría ver en televisión. Ese nos hace sentirnos satisfechos de trabajar para la comunicación de nuestro estado. ¿Qué experiencias han quedado de estos años que lleva ya en el sistema? Muchas y muy importantes. La primera es la comunicación con ustedes, el público que siempre que me ve, me dice que nos ven y eso es lo más importante para nosotros. Lorenzo, ¿qué te dice la gente ya en comunicación personal con ellos? Bueno, normalmente esto fue pues una experiencia incluso para el público. Hace tiempo no existía este medio de comunicación y pues formando parte de esta sociedad, pues ellos siempre lo han visto de buena manera. ¿Qué te dice la gente cuando te ve después de haberte visto en televisión? Pues que lo hago bastante bien, que al principio no era muy buena porque los nervios me agarraban, pero ya que estoy bien, ¿no? Y me siento muy a gusto de que la gente me tome en cuenta, ¿no? Con respecto a eso. ¿Qué te dicen en tu casa de tu participación en la televisión? A mí me dicen que lo hago bien y que siga haciendo. ¿Y tus amigos qué te dicen? Pues ellos no me dicen que ya salís y no sé qué, empiezan a imitarlo y decir lo que ellos decían, ¿no? Algo muy importante que ha procurado el sistema de comunicación es incorporar a nuestra gente al quehacer informativo. Sí, en efecto, el objetivo es procurar que la televisión y la radio de Quintana Roo esté hecha por quintanarroenses. ¿Cuál es la experiencia que más te ha gustado aquí en el sistema? Pues la que más me ha gustado fue cuando salimos a grabar un reportaje con un compañero. Fuimos a Cancún para recibir a Miguel de la Madrid. Y pues yo nunca había, casi nunca salgo del estado, siempre estoy aquí en la ciudad. Y me gustó porque salí y fue algo nuevo para mí, tuvieron confianza en mí. Tengo poco tiempo de estar aquí y eso me gustó mucho. ¿Qué es lo que te gusta a ti de tu trabajo? Lo que me gusta es que aprendo cosas nuevas. Siempre estás aprendiendo aquí, aprendes de política, aprendes de artes, aprendes de cultura, aprendes de deporte, de todo aprendes. Cada trabajo que haces es un nuevo aprendizaje para ti, una nueva vida casi. ¿Qué tan importante crees que ha sido la labor tuya, en este caso como miembro del sistema y del sistema en general para la sociedad de Quintana Roo? Bueno, yo como quintanarroense siento que mi participación ha estado siendo bastante buena porque Quintana Roo es lo máximo para mí. Y el sistema quintanarroense para Chetumal ha sido una integración muy buena para la cultura y para todos los quintanarroenses. ¿Cuál es la anécdota que más te ha agradado aquí durante tu estancia y la radio? Bueno, pues una de las anécdotas que me han agradado más ha sido cuando llegaron los símbolos patrios. Yo tenía poco de haber entrado al sistema y entrevistamos al señor gobernador. Así, de repente, en los bajos del palacio, el día que llegaron los símbolos patrios. Y, pues, a pesar de que tengo bastante tiempo de conocerlo, le dio muchísimo gusto que estuviera yo aquí en el sistema. O sea, una anécdota así muy fuera de lo común, ¿verdad? Que de repente vas con la gente y no sabe que estás dentro de los organismos, sobre todo este que es el de la comunicación. El sistema quintanarroense de comunicación social no fue únicamente diseñado para funcionar en nuestra ciudad capital. Por ejemplo, en Cancún está una de nuestras radiodifusoras, XECCN Radio Caribe, que transmite para todo el norte del estado. El 24 de junio de 1985, Vela Luz, XECCN Radio Caribe, voz del sistema quintanarroense de comunicación social, que transmite desde la ciudad de Cancún para todo el norte del estado. Radio Caribe, en el 860 de la banda de amplitud modulada, con una potencia de 5000 watts. Su programación abarca de las 8 de la mañana a las 7 de la noche. Tiene un alcance aproximado de 80 kilómetros a la redonda. Entre los programas producidos por Radio Caribe, se encuentran Crónicas del Nuevo Mundo, Lecturas mexicanas, Resumen informativo, y ¿Qué pasó en la semana? Temas muy diversos, que tratan de abarcar y satisfacer a todo el público. Así también, aquí en nuestra capital, nació en mayo de 1985 Radio Chetumal, que en la actualidad cuenta ya con 13 horas de transmisión diarias. ¿Escuchó usted Radio Chetumal? Sí. ¿A qué horario le gusta más Radio Chetumal? Pues sobre todo el noticiero. ¿En Radio Chetumal, a qué horario le gusta más escucharlo? Hay música variada, entonces hay una música en instrumental, creo, en la tarde, como a eso de las 5 y media, 6 más o menos, no estoy muy enterado, pero sí, por el instrumental, para escuchar. ¿Y Radio Chetumal lo ha escuchado? Radio Chetumal, pues muy poco, porque pues mayormente la tele se enciende en la casa. Otro de los logros del sistema quintanarroense de comunicación social fue la salida al aire de Radio Chetumal, el 4 de mayo de 1985. En estos momentos, Radio Chetumal tiene una programación muy variada, tratando siempre de dar calidad al radioescucha. Por ahí hemos escuchado que tenemos una música un tanto cuanto rara, y es lógico porque durante mucho tiempo la gente de acá, de esta región, estuvo acostumbrada a oír un tipo de música comercial, de consumo rápido, de rápido desecho, de promoción disquera, cosa que no hacemos nosotros. Entonces la música que nosotros utilizamos acá en Radio Chetumal, pues es rara para la gente, ¿no? Muy variados son los temas abordados en Radio Chetumal. Así nos encontramos programas como Detrás del Arado, que va en busca de los problemas de la gente del campo, siempre con el objetivo de ser un puente entre el campesino y las instituciones que de una u otra forma se vinculan con él. También tenemos Cosas de Niños, emisión que va dirigida al esparcimiento y al aprendizaje de la niñez chetumaleña. Otra de las series que ha tenido mucho éxito en la región es Nuestro Caribe, que cuenta ya con más de 150 transmisiones. La programación de Radio Chetumal abarca secciones musicales en las que se pretende dar a conocer el folclor de México y del mundo, y en general, ser mosaico de todas las manifestaciones artísticas. Un punto importante es la búsqueda de la participación de la comunidad, para lo cual se cuenta con teléfonos abiertos al público para que exprese sus opiniones y sugerencias. ¿Cómo te das cuenta tú que la gente está contigo y te escucha? Bueno, eso es fácil. Por ejemplo, cuando yo voy a un lugar, de por sí en el programa la política es estar pidiendo que la gente se comunique, que la gente hable, que la gente te escriba. Y, por ejemplo, si yo mañana voy a ir a cierto lugar, yo aviso, aviso hoy, mañana vamos a visitar Morocoyo, mañana vamos a visitar Butrón, que son los lugares en que por ahorita más amigos tenemos. Y la gente que te escucha te espera. ¿Cuál crees que es la respuesta de la gente de Chetumal sobre la radio? Pues yo pienso que la gente sí ha estado recibiendo la señal, en este caso de radio, a través del sistema. Pues muy bien, ¿verdad? Hemos tenido una respuesta bastante agradable por parte de la gente. O sea, nos damos cuenta por los llamados telefónicos que nos hacen, ¿verdad? Y que pues es muy reconfortante, sobre todo para nosotros que estamos en la cabina, nosotros que salimos al aire, ¿verdad? ¿Es satisfactorio trabajar en Radio Chetumal? Pues sí. ¿Por qué? Sencillamente por el tipo de trabajo. Una persona, por lo más, puede decirse muy castigada o nada o lo que sea, desde que el trabajo le agrade, como sea y lo viene desempeñando, pues se siente bien. Yo considero eso, sí, y me gusta el trabajo que hago. Para la realización de los programas de radio, se busca ante todo una investigación directa con la gente, lo que ha traído como consecuencia, buena por cierto, el hecho de que sea precisamente esa gente quien exponga lo tratado en Radio Chetumal. El objetivo de Radio Chetumal ha sido siempre estar en contacto y en comunicación con ustedes. Por ello, entre sus tópicos se abarca la salud, el campo, la niñez, la educación, la cultura, la diversión, la recreación y, por supuesto, algo muy importante, la información. Uno de los puntos claves del sistema quintanarroense de comunicación social es el área de información. Contamos en nuestras transmisiones diarias de Radio Chetumal con dos noticieros a las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde, además de avances informativos cada hora. También Radio Caribe se ha sumado a este objetivo, emitiendo resúmenes informativos periódicamente. Otro de los orgullos del sistema es Quintana Roo Hoy, la revista informativa que transmite nuestra televisión los martes y los viernes a las 8 y media de la noche. Todos estos bloques informativos son con la finalidad de tenerlo a usted bien informado de lo que acontece tanto en nuestro estado como en el resto del país y el mundo. Radio Chetumal es ya parte fundamental en la vida de nuestra ciudad capital. Pero vamos a ver ahora qué se ha hecho en televisión. ¿Conoce usted los logros que hemos obtenido en el sistema quintanarroense de comunicación social en materia de televisión? Si no los conoce, los invito a que nos acompañe en este momento. 1985 representó para la televisión de Quintana Roo la expansión de nuestra señal a los municipios de Benito Juárez, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto. También nuestro tiempo de transmisión fue ampliado. En este momento, iniciamos con media hora cada tercer día. A la fecha, contamos con una hora diaria en la que se transmiten 10 series semanales. Una preocupación constante en la televisión de Quintana Roo es el hacernos portavoz de toda la gente del estado. Es por ello que con frecuencia ve programas sobre los 7 municipios de nuestra entidad. En nuestro largo recorrido por las comunidades, muchas han sido las experiencias acumuladas, vivencias que de una u otra forma se van reflejando en nuestras emisiones y que van haciendo de esta su forma de expresión. Con el fin de hacer llegar hasta ustedes programas de su agrado, el sistema quintanarroense de comunicación social ha establecido convenios para la realización de series. Tal es el caso de Tercer Tiempo. Espacio en el que se difunden todos los acontecimientos deportivos de nuestro estado. Esto con dos fines. Uno, el ya mencionado informativo. Y el otro, el de fomentar en nuestros jóvenes la práctica de estas disciplinas. Otro caso es el del programa Surcos, el cual es medio en el que se expresa la gente del campo y a su vez, esta recibe algunos consejos y sugerencias sobre muchos temas. ¿Y qué nos diste de Tiempo Nuevo? Programa juvenil en el cual participan directamente estudiantes de nuestro estado. Dicho programa es un foro en el cual la juventud puede expresar ideas, experiencias y aficiones. En nuestro haber, contamos también con la serie Para Vivir Mejor, programa que da a conocer la forma en que se deben prevenir las enfermedades. Y con seguridad, ¿alguna vez ha visto usted Palabra, Armonía y Movimiento? Vehículo de la sensibilidad artística de nuestra gente. ¿Ha visto usted Vida Municipal? El programa que nos describe cómo es cada uno de los municipios que integran nuestro estado. Cabe resaltar que la televisión de Quintana Roo fue pionera dentro del sistema quintanarroense de comunicación social. Nació el 26 de marzo de 1984 y hasta la fecha hemos obtenido grandes logros. Sin embargo, me gustaría que ustedes conocieran un poco de todo lo que se necesita hacer para que usted cómodamente disfrute en sus hogares de media hora de televisión. Todo inicia con la selección del tema. Esto puede surgir de muchas formas, pero siempre pensando en si puede o no gustarle a usted, nuestro público. Una vez que sabemos de qué vamos a hablar, nos abocamos a qué vamos a decir. O sea, a recopilar la información necesaria. Posteriormente se lleva a cabo la realización del guión, en una palabra, lo que usted va a oír en el programa. Es entonces cuando inicia la grabación, tanto de imagen como de sonido. Muchas cosas son las que se graban y en ocasiones es necesario repetir y repetir hasta que se logre lo que se busca. Todo esto, por alguna razón, nunca podrá ser transmitido. Pero como el día de hoy estamos de fiesta, le invitamos a verlo. Nos encontramos con el director de seguridad pública del estado, licenciado Germán García Padilla, que en estos momentos acaba de depositar su voto aquí en la casilla número 9. Licenciado, no soy licenciado. ¿Cuál es su nombre, señora? Pilar Delgadillo. ¿A qué se dedica? Labores del hogar. Correndo. ¿Sabe usted que el gobierno federal acaba de adoptar algunas medidas económicas para combatir la crisis por la que atraviesa el país? Claro que sí. ¿Sabe usted cuáles son? No. La historia, las tradiciones, la cultura han sido temas recurrentes de nuestra revista. Ahora, en Quintana Roo, hoy, que estamos festejando precisamente nuestros 100 años, le estamos... Los dos últimos días de noviembre. Escucho al viento pasar, veo la luna brillar. Desde muy pequeñita conocí la soledad y sentí mucho miedo en medio de la oscuridad. Comprendí que la vida no era fácil para mí. Solamente les diré... Están haciendo unas cosas por la presidencia de la vida. ¿Qué le parecieron? Así es esto. Y hay que hacer las cosas hasta que salgan a la perfección. Bueno, una vez grabado todo el material, se procede a la edición, que es la forma en que se unen todos los videos que sí sirven para lograr dar el resultado final que es... Lo que usted verá en su casa. ¿Qué le parece si le mostramos ahora un poco de lo que sucede detrás de las cámaras? ¿Qué es lo que hacemos para distraernos un poco entre grabación y grabación? ¿O simplemente las formas en que jugamos, por así decirlo, mientras trabajamos? Ustedes me van por el sur. Pero ustedes... Me los plomeo aquí. Cuidado, hijo de María Morales. Usted que ha estado en constante comunicación con nosotros, que nos ha acompañado día a día en nuestras transmisiones, ha visto también infinidad de tópicos y de temas. ¿Le gustaría recordar algunos de ellos? Adelante, pues. Mi padre había decidido que nos refugiáramos en la Escuela Belisario Domínguez. Después de asegurar muebles y recoger unas cuantas pertenencias, nos dirigimos al refugio. A las 10 de la noche, empezaron a soplar vientos fuertes del sureste que alejaron el mar. Después, hubo una calma asfixiante, y enseguida entró a tierra el ciclón, a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Al filo de la una de la madrugada, solo se escuchaban gritos angustiosos, estruendos y alaridos de terror. El ciclón Yanet estaba en su apogeo, y en medio de la obscuridad, el pánico se apoderó de la población. La aventura que habíamos esperado, se convirtió en una pesadilla, que nadie de los que vivimos aquel martes de muerte, podremos olvidar. El insecto, un mosco común, llamado anófiles, que vive por millones en todos los lugares donde hay agua, tranquilidad, un poco de sombra y alimento, al picar a un ser humano, le transmite el parásito. Por ello, una de las campañas de prevención del paludismo en estas regiones, tiende a exterminar al mosco y todo lo que contiene. ¡Es tiempo de carnaval! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los bares en Oaxaca, en 1843. Padeció, junto con su esposo, persecuciones y destierros. ¡Suscríbete al canal! 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 La patita, secando sus alitas, secando su colita Anda ya muchacho, trae de comer Ay, ay, y con el hambre que tengo Espérate cuerno loco, no te atravieses, que me está tomando la cámara Uy, otra vez con tu chiclote, hasta parece su mano Lo malo es que no puedo hacer bombitas Qué rica comida Híjole Y luego dices que por qué estás tan gordo, si no dejas de comer, estás a com y come Déjame en paz muchachito, vete a jugar y déjame tranquilo a mí Qué bárbaro chiquilín, como que ya te hace falta una bañadita, ¿no? Soy un gallo original, pues ninguno puede caminar igual que yo Ay, ¿qué veo? Un tomate, ay, qué suerte Ay, esta conchota no me deja Abuelita, ayúdame Espérame tantito, voy volando a ver qué quiere concha No te tardes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Guácalo, esto es pura cerveza Ey, ¿no tendrán por ahí un juguito de naranja? Cuando sea grande voy a ser cirquero y van a ver que voy a ser el mejor del mundo Mejor me voy de aquí, este ya va a empezar de presumido Yo creo que traigo pulgas porque tengo mucha comezón Ay, qué pena, me está viendo la cámara Ah, ni que fuera chita la de Tarzán Ey, muchacho, voy a decirle al hipopótamo que cante mientras nosotros comemos, ¿quieres? Cuando me piden que cante, se me mueven mis orejitas Órale, gordito, ya no te hagas el rogar y canta, sino deprano me voy Está bien, les cantaré con mi dulce y delicada voz Hasta el momento hemos dado un repaso a las funciones del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Sin embargo, ¿qué es lo que nos espera en el futuro? ¿Cuáles son las perspectivas de comunicación para el Estado de Quintana Roo? ¿Cuáles son las perspectivas de comunicación para el Estado de Quintana Roo? Y orgullosamente de nuestro sistema. Canal 7 transmitirá desde nuestras instalaciones sede, ubicadas en la avenida Hidalgo de Chetumal. Tendrá una potencia de 68.9 kW y estaremos en contacto con usted en un principio alrededor de 5 horas diarias. Otro proyecto a corto plazo es la salida al aire de XECPR, Radio Carrillo Puerto, el cual usted podrá escuchar en el 660 de la banda de amplitud modulada. Contará con 1.000 watts de potencia y transmitirá para toda la zona maya. También en materia de televisión y como consecuencia de la instalación de nuestro canal, tendremos más producciones, en las cuales abarcaremos todos los puntos que a usted más le interesan. Una meta más, que se cumple en este mismo mes, es la transmisión de nuestros programas a nivel nacional, esto mediante la señal de la red de Canal 13 de Imevisión. ¿Recuerda usted que en el principio de este programa le mencionamos que nuestro sistema habría de abarcar otros medios de comunicación? Pues esto es ya una realidad. Ha iniciado la filmación de la cinta El Ombligo de la Luna, la cual participará en el concurso de cine experimental, convocado por el Sindicato de Trabajadores Cinematográficos del país y del Instituto de Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Esta producción es en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. En esta tarea participan con el Sistema de Comunicación Social, la Secretaría de Turismo, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Un objetivo más a alcanzar en este año es la ampliación del horario de Radio Chetumal, que pasará a ser de 13, como está en estos momentos, a 18 horas diarias. También Radio Caribe ampliará su transmisión a 18 horas, contando además con un sistema de noticieros y producciones sobre la vida del norte del estado. Pues esto es un pequeño resumen de lo que somos y de lo que hacemos en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. En verdad, el día de hoy es muy importante para nosotros. Es por ello que la invitamos a participar de un pequeño convivio que tuvimos la tarde de hoy en nuestras instalaciones de la Avenida Hidalgo. A esta sencilla celebración asistieron amigos, colaboradores y personas muy relacionadas con nosotros. Vamos pues a ver un poco de lo que ahí sucedió. En este primer aniversario no podemos hablar de consolidación del trabajo del Sistema Quintanarroense, porque nos faltan muchas cosas por hacer, porque el camino es muy largo y llevamos recorrido todavía muy poco. Pero esto no significa que no estamos trabajando. Esto significa que hay muchas cosas para hacer, significa que tenemos que trabajar más, significa que es muy amplio y trascendental el trabajo del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Y los que nos damos cuenta de la magnitud de la tarea del Sistema Quintanarroense, no podemos sentirnos ni remotamente a gusto con lo logrado. Y esto es porque valoramos el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y todo lo que representa. Felicidades. Gracias. Hemos procurado tanto en radio como en televisión, con series bien específicas, definidas para públicos, a la vez definidos, expresar a Quintanarroense con toda su circunstancia, los jóvenes y sus preocupaciones, la manera como viven los niños, los avances en el desarrollo de la agricultura, pero también sus problemas, las dificultades que tenemos en la educación e igualmente sus adelantos. Hemos procurado organizar, a partir de nuestras emisiones radiofónicas y televisivas, parte de la vida deportiva y de la educación física del Estado, convirtiendo a la comunicación en algo más que un recurso para la difusión. Más bien en un lugar de encuentro para que el deporte amateur aquí encuentre la oportunidad de expresarse, encuentre la ocasión para organizarse, para divulgarse, para promoverse. Dice Miguel de Unamuno, el gran escritor español, que lo más local es lo más universal. En la expresión auténticamente humana de lo local, encuentra también la persona, la expresión de lo que todos los hombres piensan y sienten en el planeta. Patria pequeña se le llama a la patria de provincia. A su vez, José Martí define a la patria como esa parte de la humanidad que tenemos más cerca de nosotros. Pero en esta búsqueda de las esencias y de las definiciones, que también han dividido a los hombres en todas partes del planeta, porque con el pretexto de la patria se mata y también se vive, se justifican las hegemonías y se desalientan los pueblos. En esta búsqueda de las esencias, mientras llegamos quizá de una vez, si el planeta mismo logra salvarse de los enemigos que quieren destruirlo con todos sus habitantes, alcancemos a comprender que la patria de los seres humanos es el corazón de los hombres. Mientras tanto, aquí, en Quintana Roo, buscándonos con México, por México, desde México, encontramos en el trabajo nuestro de la comunicación, a partir de nuestra bella experiencia y de la generosidad con que hemos sido recibidos y alentados, que la esencia final de México, en Quintana Roo, ha de encontrarse magníficamente expresado en la tarea que cada uno de nosotros cumple. Es sólo el primer año, pero yo estoy seguro que dado el aliento que ha recibido, los propósitos bien establecidos incluso en la ley, la voluntad política que lo respalda, el trabajo de los quintanarroenses, el esfuerzo de los profesionales que aquí se han comprometido, este primer aniversario se convertirá por la intervención del pueblo de Quintana Roo en un aniversario que no tendrá fin y que estará el pueblo quintanarroense celebrando en las próximas décadas. Muchas gracias. Le doy las gracias licenciado Jesús Casillas y en especial licenciado Vigilio Caballero por darme la oportunidad de participar en un área tan vital como es el de la comunicación, base del progreso como es el sistema quintanarroense de comunicación social. La obligación y el orgullo que como quintanarroense me asiste es desempeñar mi labor en este sistema, labor y obligación que comparto con mis compañeros de trabajo. La integración del sistema quintanarroense de comunicación social al desarrollo de nuestro Estado significa el inicio de un sistema de comunicación propio por sus características sobre el Estado, pero no podría dejar de valorar positivamente lo hecho hasta ahora sin reconocer que también nos falta mucho por lograr. Si bien ha significado un sistema de enlaces de todos los quintanarroenses, también puede ser un vital punto de culturalización en nuestro medio. Es indiscutible que el campo en radio y televisión se puede comparar con los confines del universo porque no tiene límites ni fronteras y eso solo se crea a través de la imaginación. La integración como quintanarroense del sistema ha sido para mí un orgullo porque a través de la televisión estamos dando a conocer nuestro Estado, nuestra forma de vida como es el comercio, la pesca, el turismo, la ganadería, la agricultura, pero sobre todo nuestra cultura maya que por medio del sistema quintanarroense de comunicación social se está dando a conocer. En resumen, comunicación es el arte de dar a conocer nuestra forma de vida y nuestras costumbres. Muchas gracias. La creación del sistema quintanarroense de comunicación social es el resultado del esfuerzo de quien hizo posible en nuestro Estado la consolidación de este medio de comunicación tan importante. Gracias a quien con su entrega cotidiana y al vigor con el que dirige los destinos de Quintana Roo, seguimos avanzando juntos. Nos referimos al licenciado Pedro Joaquín Codway, a quien le suplicamos haga uso de la palabra en este acto. En un día como hoy, hace doce meses, subimos el decreto que crea el sistema de comunicación social. Si bien es cierto que las instituciones surgen por los decretos y por las leyes que le dan vida, sólo con el tiempo y el trabajo logran crecer, desarrollarse y arraigarse en la sociedad. se requiere del transcurso del tiempo y del trabajo intenso de quienes sirven a esa institución para que desarrollando las funciones que la ley le establece vayan penetrando en el seno de la sociedad y vayan siendo reconocidas como instituciones que realmente sirvan al pueblo. Así ha pasado con el sistema de comunicación social. En estos doce meses, que es un lapso no muy largo, ha habido, sí, trabajo intenso y ha habido la conducta en quienes lo dirigen y en quienes participan en este sistema de apegarse estrictamente a los elevados fines sociales que el decreto que crea el sistema le ha asignado. Lo que fue un sueño en el pasado, lo que fueron pláticas, planes y preparativos ha cobrado realidad. Afortunadamente, el pueblo de Quintana Roo cuenta ya con su propio sistema de comunicación social. en estos doce meses el trabajo intenso, las inversiones han hecho posible que el sistema se vaya desarrollando y se arraigue cada vez más en el seno de nuestro pueblo. Contamos ya con dos estaciones de radio que están en el aire y que paulatinamente han avenido ampliando su tiempo de difusión para llevarle al pueblo de Quintana Roo información objetiva, cultura y recreación. Como ustedes aprecian, estamos casi a punto de culminar las instalaciones propias del sistema de comunicación social y pronto, como anunció hace unos momentos Virgilio Caballero, dispondremos de nuestra propia aparato retransmisor para contar con autonomía en la emisión de nuestra señal televisiva. Mucho se ha avanzado en la adquisición de equipo y en la construcción de instalaciones, pero desde mi particular punto de vista, lo más valioso, el logro más relevante en estos doce meses ha sido la formación de un grupo humano vigorosamente comprometido con una filosofía de servicio social. Un grupo humano que cree en que la comunicación debe estar al servicio del desarrollo y debe contribuir para elevar el nivel educativo de nuestro pueblo y para fortalecer los grandes valores nacionales. esto es a mi juicio lo reitero el avance más importante logrado en los últimos doce meses que contemos con gente capacitada y gente convencida en que la labor que está desempeñando contribuye a formar a este Estado y de esta manera a engrandecer nuestra patria. quiero hacerle llegar a todos quienes forman parte de este grupo quienes han venido laborando estos doce meses desde los técnicos los locutores los productores y quienes dirigen el sistema mi más calurosa felicitación mi reconocimiento y también mi gratitud por el valioso servicio que le han venido prestando al pueblo de Quintana Roo Quintana Roo un Estado joven es ahora uno de los Estados más avanzados en materia de comunicación social en toda la República y vamos a seguir trabajando en esta meta para que nuestro pueblo siga recibiendo a través de nuestras estaciones de radio y de televisión información objetiva y crítica sana recreación cultura y la difusión de nuestros valores nacionales quienes creemos en estos conceptos seguiremos apoyando al sistema muchas gracias todo esto que hemos visto esta noche ha sido gracias al esfuerzo y al trabajo de mucha gente y todo lo hemos hecho por usted que diariamente nos acompaña a través de Radio Chetumal de Radio Caribe o también a través de la televisión de Quintana Roo hay muchos proyectos y todos están encaminados a estar más cerca de nuestra gente este año pues ha sido un año de experiencias que dan la pauta para que Quintana Roo disfrute de la comunicación que merece el tiempo se nos ha terminado solo me resta agradecerle su atención y su preferencia para todos